¿Qué pasa mi gente de YouTube? ¿Cómo estáis? Bueno, justo ahora me pilláis que tengo que ir a comprar unas cosillas al Decathlon, una bebida de recuperación muscular y unos calcetines. Y después de hacer eso, pues también tenemos que hablar del vídeo de hoy, que es de las semanas de descarga. Pero antes voy a coger el metro que por ahí me viene. Así que nada, vamos a ello. Ya estamos aquí, en mi sitio preferido del mundo. Madre mía, cómo adoro a esta tienda. Bueno, primero voy a coger los calcetines. Cuando decía que tengo que comprar calcetines, que literalmente tengo que comprar unos calcetines rollo para caminar por la vida, ¿sabes? Recorrer ya tengo suficientes, me faltan de ir por la vida normal. Bueno, pues he tenido suerte porque la semana pasada vine por esta camiseta, pero no queda de mi talla, es la que siempre me veis en los vídeos que utilizo. Bueno, quería comprarme una más porque solo tengo dos, así tengo tres y no tengo que ir lavando cada día que entreno. Mirad esta camiseta, qué fresca, tío. Por 6,99. Me la llevo. He tenido suerte de encontrar la bebida al final. Esta va a esconderilla, miradla, miradla. Aquí, en la última esquina de la puta tienda. Menos mal. Bueno, y como os he dicho, ya que estoy en este centro comercial, en ese supermercado de ahí venden las barritas ISO Star que me gustan. Así que ya que estoy aquí, pues voy a comprar unas cuantas. Si me ahorro el viaje para la próxima. Va para allá. Sí, ahí, nuestra sección, chavales. Nuestra sección. Vamos a admitir un segundo que esto parece la sección de los drogadictos, por favor. O sea... ¿Normal? Colores, power, max, mejora tu rendimiento, no sé qué. Tío, esto parece droga. ¿Dónde están nuestras drogas? Bueno, yo las que suelo comprar son estas. Vale unas 79 céntimos. Nunca las he encontrado en pack, pero... 10 serán 7,90 euros, básicamente. Yo me llevo un paro 3, que ya tengo unas cuantas en casa. Y las barras de proteínas que suelo comprar son... Estas. Y que básicamente las compro porque son las que menos caras me parecen y las que menos palazo te dan. Porque es que hay algunas que te meten un sabrazo, por ejemplo, estas mismas. 2,50. O una barrita que tiene la misma cantidad de proteínas y las mismas vitaminas que esta. Mira que esta es como más marca blanca. Y a mí me sienta bien, ¿sabes? No me voy a gastar más dinero si esta ya me sienta bien. Así que nada, voy a comprar una y voy a pagar. Bueno, a ver, gentecillo. Voy a salir a la superficie. Y vamos a hablar del tema del vídeo, que es de mi semana de descarga, ¿vale? A ver, semanas de descarga. Para empezar, vamos a definir qué es una semana de descarga. Una semana de descarga es una semana que tú haces menos volumen o menos intensidad de entrenamiento para así dejar a tu cuerpo que supercompense y asimile todo el entrenamiento que lo has estado metiendo en las semanas anteriores que suelen haber sido de alta carga o alto volumen o alta intensidad. Vale, ¿estas semanas son necesarias? Antes de hablar de mi persona, voy a hablar como en general, ¿no? ¿Estas semanas son necesarias? Pues depende. A ver, si entrenas tres veces por semana, pues quizá no. Pero si entrenas doce veces por semana, pues quizá sí. Es decir, si tú entrenas lunes, jueves y sábado, como ya estás descansando cuatro días a la semana, pues quizá no te es necesario una semana de descarga. Porque, ¿qué vas a quitar? ¿Un día y entrenas una semana un día? No, no tiene mucho sentido. Pero, por ejemplo, si tú entrenas así a bote pronto doce veces a la semana y de repente una semana le metes ocho sesiones de entrenamiento, pues ahí sí, ahí sí que vas a notar esa supercompensación, esa descarga. Por ejemplo, los atletas profesionales se meten 200 kilómetros de entrenamiento a la semana y cada cuatro semanas, pues a lo mejor se meten una semana con 130 o 140 kilómetros para hacer una semana de descarga. Dicho esto, vamos a mi caso personal y cuando pienso yo que se necesita más bien a nuestra nivel una semana de descarga. A ver, por lo general nosotros no metemos demasiadas horas de entrenamiento comparación de los atletas de élite. Por ejemplo, yo estoy entrenando unas nueve horas por semana máximo. A unos 85 kilómetros, unos 2.000 de desnivel. Ahora que estoy fuera de temporada, aunque tengo un objetivo a vista, por eso viene esta semana de descarga, aunque lo comentaría, estoy entrenando eso más o menos, ¿vale? Unos 80, 85, 75 kilómetros por la semana con 1.800, 2.000 de desnivel por semana. Yo no estaba haciendo semanas de descarga porque no me sentía que las necesitaran. Pero llegamos a esta semana, llegamos a este domingo pasado que acabé para tirar la basura. Ya os lo comenté en el último vlog. Tengo la rodilla izquierda un poco cargada, a lo mejor voy al fisio, no sé qué. Y sí, efectivamente ayer, yo ya tenía en mente que esta semana la iba a hacer de semana de descarga, pero ayer, como es un salvaje, fui a hacer las series como de normal. Y pete, 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 tal cual, pete. Pete haciendo series y nunca me había pasado. ¿Por qué pete haciendo series? Pues porque llevo tres semanas o cuatro semanas de alta carga, con mucha densidad, metiéndole sesiones dobles. Y claro, yo lo asimilaba bien, pero llega un momento que, a ver, tu cuerpo, entre el trabajo, el estrés que te da el trabajo, estar pendiente de subir vídeos, estar pendiente de Instagram, todo. O sea, no puedo estar en plan del rollo de entrenar, me tiro en el sofá, me pongo un puto complex, recupero y salgo a hacer la segunda sección. Pues no, a lo mejor tengo que levantarme temprano, salir a entrenar, después de estarme ocho horas trabajando. Claro, pues no es lo mismo. Entonces al final, pues tu cuerpo, pues peta. Entonces, como os digo, yo empecé a tener ya molestias en la rodilla, no sé qué. Ayer salí a entrenar y me sentía todo el cuerpo cansado. Y acabé la sesión, petao. Entonces digo, esta semana sí o sí va a ser descarga. ¿Y qué voy a hacer? Pues mañana, o sea, hoy. Y mañana, hoy, seguro, descanso. O sea, no voy a hacer nada. Voy a hacer un masaje y ya está. Mañana, pues quizás, salgo a correr suave o salgo en bici y sábado y domingo, vamos a ver, a lo mejor, un par de tiraditas suaves y ya la semana que viene volvemos. Entonces, pues, ¿qué he hecho yo? Pues, reducir de 85 kilómetros a la semana a qué voy a hacer esta semana. 1,50, como muchísimo. Y a lo mejor, pues, cambio un entrenamiento de correr por bici y ya la semana que viene, pues, empezamos con la carga. Porque tengo un objetivo de aquí un mes y una semana, ¿vale? Entonces digo, si esta semana salgo a entrenar, ¿vale? Y me peto, la semana que viene va a estar destrozado. Sí o sí. Pero en cambio, si esta semana me la tomo con calma Suave, y la semana que viene Volvemos con la carga, pues en la semana que viene Pues recuperamos la carga de la semana anterior Y ya empezamos la carga ascendente Y acabo a dos semanas del objetivo Con yo que sé, 100 kilómetros 3.000 de desnivel Y ya hacemos el tuppering, pero en cambio Si esta semana me peto La semana que viene entreno y estoy petado Me quedan tres semanas el objetivo, acabaré mal Acabaré mal, acabaré Hecho una piltraza para el objetivo, así que yo creo que Sale más rentable esta semana, pues relajo Me tomo la semana de relax Mis bebidas, así que yo siento De recuperación Me hago un masajito No sé qué, masaje en casa, obviamente No me voy a un masajista, están cerrados Y Y así hacemos la semana de descarga Y evitamos lesiones, porque si tengo toda la zona De la rodilla, los músculos De alrededor un poco bastante petados, pues tampoco Es en plan de forzarlos Así que eso, si es como yo más o menos Me hago la semana de descarga Sé que hay gente que hace Tres semanas ascendentes, es decir Pues una semana 60, 70, 80 Y una semana de 50 Y después otra vez 60, 70, 80 Y una semana de descarga Yo así no lo hago Porque no pienso que me haga falta, ¿sabes? Yo tengo, cuando estoy fuera de temporada Y no tengo un objetivo, pues Así plano, entrenando fuerte Pero sin fliparme Que serían eso, unos 75, 85 kilómetros a la semana Con 2000 de desnivel Que son unas 8, 9 horas a la semana Cuando viene el objetivo Pues ya, le meto más caña Le meto más nivel Le meto más volumen Y ya está Pero cuando es fuera de temporada No creo que sea Muy necesario Para nosotros Meterse más de descarga Si tú lo sientes Como ahora yo lo siento Por ejemplo, que digas Esta semana Chao, ya solo Mentalmente, físicamente Estoy chao Estoy Para cogerme y tirarme a la basura Si tú lo sientes que necesitas Pues sí, hazlo Porque al final Cada mundo Cada cuerpo Porque al final Cada cuerpo es un mundo Nadie te puede decir Sí, sí lo necesitas No, no lo necesitas Yo Pienso que no Pero si tú Sientes que sí Pues lo haces Igual que yo A lo mejor me viene ahora Un atleta profesional Y me dice Tú, gilipollas Con el entrenamiento Que estás haciendo No hace falta una semana de descarga Yo te voy a decir Pues cómeme los huevos Porque sí lo necesito ¿Sabes? Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy A lo mejor Os extraña Que ayer subí un vídeo Y lo borré Porque lo estuve reviendo Y no me sentía cómodo con él Así que lo puse en privado Y ya Volvé a hacer uno similar Que lleva sobre comida Pero mejor Espero que este Os haya gustado muchísimo Dejadme en comentarios Cómo son vosotros Cómo hacéis vosotros Las semanas de descarga Y todo esto Que me interesa muchísimo La verdad Saber qué hacen Los demás atletas Y nada más Familia Un abrazo Sígueme en Instagram Suscríbete si te ha gustado Y nada Hasta luego Mirad que mal oye esas vistas Amo Múnich